Música Oigo mi llanto que atraviesa despacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te peñas de tenis de sangre en la tierra de Dios? Violencia, ¿por qué no dejas que en el campo nazca remafloras tú? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños suspiren sus corazos riegos de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Música Oigo mi llanto que atraviesa despacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia Violencia, ¿por qué te peñas de tenis de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca remafloras tú? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños suspiren sus corazos riegos de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? ¡Oigan, cállate, cállate, cállate! Música 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 Música